Y esta tarde recibimos en nuestro estudio al licenciado Alberto Quintanar Hernández, director general de la Cruz Roja de Tijuana. Entre otras cosas, nos viene a platicar sobre un evento preparado para este fin de semana y también sobre cómo va este esfuerzo de la colecta anual de la Cruz Roja. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Realmente agradecemos que nos permita interactuar con la teleundencia de ustedes. Nosotros le damos las gracias por el trabajo que hacen, que es muy importante. Muchas gracias. La información es que el día 8 de mayo tenemos nuestra carrera. Esta carrera es la edición número 27 de Jan Herry Dunod. Jan Herry Dunod fue el fundador del Movimiento Cruz Roja a nivel internacional. Prácticamente estamos ya 15 o 20 días de terminar la colecta. Y la carrera es un punto importante porque todos los recursos que se generan en esa carrera van también para la colecta. Gracias a los patrocinadores estamos teniendo un costo muy accesible. Este año vamos a dar una playera Dry Fit, que por sí sola tiene un costo equivalente a lo que van a aportar la gente que participe. Es una playera que pueden utilizar para hacer ejercicio. Realmente que van a sacar provecho a ese donativo. ¿Cuál es el circuito? ¿De dónde parte la carrera? El circuito es de 5 kilómetros. Parte de Calimax Río, perdón por el comercial, se sigue por la parte del Paseo de los Héroes hasta el Secut. Entra a la vía rápida y a la altura del Lázaro Cárdenas entra nuevamente al Paseo de los Héroes y termina en Calimax. ¿Cuánta gente espera en que participe? Mira, ya llevamos alrededor de más de 900 boletos vendidos. Pensamos que podemos llegar a 1.300. Entonces, estamos muy interesados por la participación de la gente. Este año ha sido, vamos a mejorar la audiencia casi como en 400 personas. Entonces, estamos contentos por ese logro. Todo lo que se recaba ahí va directamente al esfuerzo de la economía. Sí, afortunadamente, por la buena voluntad de los patrocinadores, las playeras se cubrieron por parte de ellos. Y es por eso que estamos dando ese precio para que la gente pueda tener una… Pues algo que pague lo que están haciendo, aparte de convivir con Coca-Cola, perdón, con la Cruz Roja y hacer ejercicio en familia. Me decía que les ha ido bien relativamente hablando, aunque todavía les faltan unas cuantas semanas. Les ha ido bien la respuesta de la gente. A mí me da mucho gusto porque yo he visto, sigo viendo que la preocupación principal de la ciudadanía tijuanense ahorita es la seguridad y la cuestión económica. No le tengo que recordar de los aumentos a la gasolina, del incremento en el tipo de cambio de peso dólar y una cantidad de incrementos. Pero me dice que la gente está respondiendo relativamente bien. Sí, es muy importante y agradecerles porque inclusive este año, antes de que termine la colecta, ya compramos dos ambulancias más, dos ambulancias nuevas. Y gracias al apoyo de la ciudadanía lo tuvimos lograr. Nuestro objetivo de este año son seis millones y medio. El año pasado recabamos seis millones. Entonces, 500 mil pesos más, que es casi un 10% más del ingreso del año pasado. Entonces, realmente la gente ha cooperado de muy buena voluntad y estamos muy satisfechos porque sabemos efectivamente que la situación está complicada. Me decía que, por ejemplo, en el caso particular del pago de las placas, donde hay una aportación ya incluida, al cual la gente tiene el derecho de no hacerlo. Si la gente dice, oiga, yo no quiero pagar, le descuentan a uno el cargo de aportación a la Cruz Roja. Pero me dice que el 70% de la gente sigue pagándolo, ¿no? Sí, históricamente, ya han pasado varios años y se mantiene el porcentaje. El 70% de la gente apoya a Cruz Roja. Efectivamente, el donativo es totalmente voluntario. La gente puede, en su momento, llegar a la caja y decir, oye, no quiero aportar a Cruz Roja, como lo hace hoy el 30%, ¿no? Entonces, sí que, digo, acabo de hacer un poco de examen de conciencia con la gente que no lo hace, para que el próximo año, o si va a hacer su trámite todavía este año, pues coopere con la Cruz Roja. Yo creo que es, como dice por ahí, nadie es tan rico para no necesitar ni tan pobre para no poder ayudar, ¿no? Claro. Sí, yo creo que aquí también hay que ver que si bien hay condiciones de mucha necesidad, pues, si a uno le va un poquito bien, también puede hacer algo a través de esa aportación por los demás, ¿no? Claro, yo creo que, de ser orgulloso, en el caso de Tijuana, somos la delegación que más servicios de ambulancia hace en el país. Nosotros hacemos el 98% de los servicios de ambulancia que se hacen en la ciudad, los hace Cruz Roja. Y el año pasado hicimos 44 mil servicios con un costo de 27 millones de pesos, totalmente gratitos a la ciudadanía. Es importante comentarles a la ciudadanía que todo lo que aporten en colecta, en placas y en predial, todo se destina al servicio de ambulancia gratuito, totalmente. Déjenme preguntarle en ese sentido. Por ejemplo, últimamente supimos que el hospital, la clínica, tuvo que adecuarse a los estándares necesarios para poder dar el servicio con el seguro popular, por ejemplo. Así es. ¿Esta colecta les ayuda para hacer las modificaciones, la inversión necesaria para esto? No. Es importante comentarles que en el caso del hospital, se realizaron dos escenas de gala, 2014 y 2015. Esa aportación se ocupó totalmente para cubrir las mejoras en el hospital. Fue un costo de 6 millones de pesos. Y efectivamente, estamos esperando ya que nos acrediten para que la gente pueda acceder al seguro popular. Por normalidad, por normalidad, adecuamos el layout del hospital, mejoramos el equipo. Realmente van a haber un hospital de primer mundo en el caso de los quirófanos. O sea, que prácticamente es la misma cantidad que se tuvo que invertir para ponerlo a ese nivel y poder acceder también a la lista de proveedores del seguro popular. Así es. Pero acá lo necesitan para la atención de la gente en las emergencias, ¿no? Exactamente. Son diferentes cosas, pero el costo es superior a los 6 millones de euros. Sí, es importante comentarlo porque mucha gente cuando aporta, es importante que lo conozcan porque es para todo, es para ambulancias. Si pedimos una cuota de recuperación en el hospital, es importante que la gente lo conozca porque tenemos que pagar luz, aguas, salarios, mantenimientos, etcétera, etcétera. Los medicamentos, el instrumental. Los medicamentos, el instrumental. Y el año pasado hicimos 39 mil servicios. Y lo importante es que la gente sepa que al pagar su recuperación sirve para que otra gente lo pueda utilizar el servicio. Y así hasta 39 mil casos en el 2015. Gracias a que la gente aporta para esa recuperación, que realmente es una cuota de recuperación, no es un negocio para nosotros. Es importante comentarles que el año pasado tuvimos un gasto de 68 millones de pesos, total Cruz Roja, y con un ingreso de 70 millones. O sea, realmente estamos muy a la par de lo que es el ingreso y el gasto. Pero cuando la gente dice que comprueba que no puede, que no tiene para pagar, no se le cobra, ¿no? Sí, no se cobra. Mire, nos ha pasado. Hay gente que Cruz Roja primero lo que tenemos que hacer es salvar vidas. No preguntamos si tiene dinero o no. Tenemos un caso muy sonado recientemente de un joven que fue baleado. Y tuvimos una cuenta muy alta de casi 120 mil pesos que no pagó al muchacho porque no tenía los recursos. Y en su momento, pues, Cruz Roja absorbió el 100% de eso. Pero no lo podemos hacer de manera repetitiva porque tendríamos que cerrar el hospital. Y aquí es donde entra la gente también a apoyar. Aquí es donde entra la gente a apoyar y esperamos su comprensión, ¿no? Por último, licenciado Quintana, si alguien quiere inscribirse, ¿tiene que esperar hasta el día de la carrera o puede hacerlo con anticipación? Los boletos están disponibles en Cruz Roja y están disponibles en tiendas de Calimax. Pero si alguien quiere llegar a la carrera ese día, a partir de las 7 de la mañana vamos a estar ya listos. A las 8 y media inicia la carrera para poder inscribirlos, ¿no? Entonces, a partir de las 8 empieza la carrera. 8 y media empieza, pero desde las 7 de la mañana estamos ya instalados. Para que la gente que no pudo canjear su playera en su momento o quiere comprar el boleto lo pueda hacer. Muy bien. El licenciado Quintana, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros, le agradecemos mucho el esfuerzo porque es muy importante. Y a mí me consta, yo a lo largo de los años me ha tocado ver el trabajo que hacen en la Cruz Roja, que es muy importante. Sobre todo cuando hay mucha gente que por las situaciones difíciles de la economía y los vaivenes aquí en la ciudad, pues no tienen las condiciones. Y esta es la opción número uno para ellos, ¿no? Aparte de las emergencias. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por dar la oportunidad de comunicarlo a la ciudadanía. Muy bien, gracias otra vez. Es el licenciado Alberto Quintana Hernández, director general de la Cruz Roja de Tijuana.